¿Conoces sus deberes y obligaciones como consumidor los días sin IVA? Ese tema es el eje central del conversatorio virtual que la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar viene coordinando con el apoyo de la DIAN para realizar el próximo 17 de noviembre desde las 3 de la tarde. En la videoconferencia que tendrá como escenario el Salón de Eventos de la Cámara de Comercio, se estudiará el Estatuto del Consumidor, los beneficios para el sector comercial contemplados en la reforma tributaria y se analizarán las cifras y estadísticas de medición comercial del Observatorio Socioeconómico de la Cámara de Comercio. Queremos invitar a todo nuestro tejido empresarial y a los ciudadanos en general para que el día 17 de noviembre del 2021 a las 3 de la tarde se puedan conectar a través de nuestra plataforma Zoom en un link que vamos a publicar en nuestras redes sociales y a través de los correos electrónicos de los comerciantes inscritos en los registros públicos en la base de datos, se lo vamos a enviar a su correo electrónico también y con mensajes de texto para que puedan conectarse a escuchar esta capacitación. La finalidad principal es explicarle a toda la ciudadanía en general toda la información correspondiente a los derechos y obligaciones contenidos en el Estatuto del Consumidor de todos los consumidores finales, que somos todos, en el cual vamos a explicar todas las bondades y beneficios de toda esta jornada de días sin IVA, también vamos a tener un funcionario de la DIAN en el cual nos va a explicar todo lo referente a esta última reforma tributaria. Nosotros de la Cámara de Comercio lo que buscamos es hacer precisamente eso, una pedagogía, debido a que los ciudadanos en general no conocen cuáles son sus derechos y también buscamos evitar a toda costa cualquier tipo de investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad competente y encargada de la vigilancia y control de la competencia en Colombia. Y lo que buscamos en nuestra jurisdicción principalmente es evitar eso, enseñarle a los comerciantes y a los empresarios cuáles son sus deberes al momento de ofertar sus bienes y servicios que no incurren una competencia desleal, que no incurren publicidad engañosa y toda esta normatividad que se encuentra en el Estatuto del Consumidor. Entonces nosotros lo que buscamos en esta capacitación es justamente eso, enseñarle al ciudadano a dónde debe dirigirse, cuáles son sus derechos, sus obligaciones, qué entidad vigila y sanciona o toma correctivo frente a esta publicidad engañosa. Esto es una competencia desleal que nosotros de la Cámara de Comercio buscamos evitar justamente eso. El año pasado la Superintendencia de Industria y Comercio, si ustedes lo recuerdan, sancionó con multas muy millonarias a Falabella, por ejemplo, porque no cumplía con el momento de entrega, no cumplía con todas las características técnicas que decían en la publicidad. A veces, o sea, no cumplían con todo lo que establece el Estatuto del Consumidor, básicamente. Y así no solamente una gran superficie como Falabella, sino otros comerciantes como tal en el país. Entonces nosotros lo que queremos es evitar justamente eso y dar como unos tips o unas pautas y explicar a profundidad qué es lo que se debe hacer en estos días, en conjunto con la DIAN. ¿Cuántos comerciantes cobija esta Cámara de Comercio del Valle del Río? La Cámara de Comercio de Vidupar son 14 municipios del Departamento del César.